Chivo Mijos que más bienvenidos a un nuevo vídeo continuaremos con musiquita de Stieck una nueva canción que estoy segura de que nos va a emocionar un montón como él siempre lo hace con esas letras que llegan, miren, directito al punto que tiene que llegar y a mí me encanta porque qué mejor que contarle al mundo la verdad y poner a los que se tienen que poner en su sitio por medio del arte, por medio de la música con esta canción que se llama Soy Mexicanote y está en colaboración con Team MBL Oficial así que sin más hagámosle, la vamos a escuchar, recuerden ir al canal de Stieck y su colaborador a dejar su amor con esos likes, suscripción, al igual que lo hagan por acá ya saben que nos ayudan un montón, recuerden también que los espero en todas mis otras redes sociales Facilito, Alexa López Col, sin más hagámosle porque ya estoy emocionada que me la quiero escuchar con toda ¡Ay! ¿Qué ritmo tendrá? ¿Qué ritmo tendrá? Ya tengo curiosidad, hagámosle a ver ¡Ay! 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 Espérenme, que no tengo audio ¡Ya! ¡Ya! ¡Es el Team Locos! ¡Dime MBL! ¡Sieck! ¡Dímelo Jaydan! ¡Ja, ja! ¡Viva México y su gente orgullosamente hasta el tope! ¡El día que me muera que la bandera me arrope! ¡Bendiciones a los paisas que se fueron para el norte! A buscar una mejor vida sin usar un pasaporte Pura raza bien chingona, no la afloja ni tantito Fuck para esos que piensan que ser mexicano es delito Somos lo más chingón de América y eso está escrito ¡Viva México, cabrones! Con mucho orgullo lo grito Verde, blanco, rojo y un águila sobre un opal devorándose una serpiente ¡Qué chingón es México! ¡Qué chingón es su gente! Y aunque tengamos fama de que somos delincuentes Visita nuestra tierra para que no te la cuenten ¡Viva Villa y su escuadrilla que robó al rico pa'l pobre! El mexicano no le raja hasta que la feria le sobre Nacimos en tierras secas rodeados de plata y cobre Somos ricos sin dinero y nos hace valer el doble Crecimos con las canicas y trompos en la banqueta Y desde chicos del equipo bien puesta la camiseta Representamos a México y a su gente sencilla El mexicano no se rinde y nadie le quita su silla El mexicano nace donde quiera y donde se le antoje Rifa cabrones aunque su avario le enoje No existe Mexa que se raje y que le afloje Verde, blanco y rojo hasta que la muerte lo tope El mexicano nace donde se le antoje Rifa cabrones aunque su avario le enoje No existe Mexa que se raje y que le afloje Verde, blanco, rojo, tope Soy mexicanote con la piel color canela Defendiendo mi nación sin importarme a quien le duela Represento a mi gente, a mi colonia empobrecida Como Juan Escutia por mi bandera daría la vida Soy mexicanote donde se prende el comal De dulce, de rojo y de verde aquí tenemos tu tamal Represento al rarámuri en la sierra occidental La virgen de Guadalupe, la tierra del mezcal Chihuahua, Sonora, Tijuana, Monterrey Aquí se graba tu nombre en la penca de un maguey Pirámide escalonada enorme de Chichen Itza Yo si amo a México no como la Yaritza Soy mexicanote como el peyote Me gusta el chisme, el desmadre, el borlote Soy mexicanote y lo diré hasta que me muera Viva México cabrones que viva mi bandera El mexicano nace donde quiera y donde se le antoje Rifa cabrones aunque su avario le enoje No existe mexa que se raje y que le afloje Verde, blanco y rojo hasta que la muerte lo tope El mexicano nace donde se le antoje Rifa cabrones aunque su avario le enoje No existe mexa que se raje y que le afloje Verde, blanco, rojo, tope Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas Quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces Good fellas, es el ciego Con el team loco Pura 6, 5, 6, jueguitos en el mapa Viva México cabrones Viva México cabrones Me encanta, me encanta, me encanta Está muy buena esta letra señores Oigan, yo siempre he dicho Que los mexicanos son muy trabajadores O sea, tengo un mexicano en mi casa Que es muy trabajador Y a veces digo ya O sea, hay un límite para todo Este pasa demasiado Pero hay otra palabra que define a los mexicanos Que hasta que uno de verdad No se toma el trabajo de entender la cultura a fondo Yo que ya llevo un tiempito tratando de comprender Muchas cosas aprendiendo desde la historia Tanto de México como de otras partes Como no Andamos todos en este proceso de la vida Sin duda alguna El tema del patriotismo O sea, está a otro nivel Yo pensaba que los colombianos éramos patriotas Antes de que yo llegara a este país Yo decía, no, los colores de la bandera Que siempre que juega la selección se pone la camiseta O sea, yo pensaba que éramos patriotas Hasta que empecé a darme cuenta De cómo son los mexicanos Es a otro nivel O sea, ellos Como dice la canción Como Juan Espitia Literalmente El niño héroe Que se lanza Y dice No, lo que sea Para defender los colores de mi bandera Mi gente Mi cultura Mi raíz O sea, esto es real Y claro ¿Cómo no volverse tan patriota? Si han tenido que pelear Contra Reymundo y todo el mundo Si les ha tocado Defenderse de muchas invasiones Y aún así Logra sobrevivir Por las raíces Culturales Tan importantes Con la gran Tenochtitlán Con las raíces de la descendencia Azteca y Maya Esta es la razón por la cual México es un país que tiene realmente Tanta raíz En todos los aspectos Desde la gastronomía Desde sus trajes típicos Su música Su gente Sus costumbres Es algo que no Se puede erradicar Así de sencillo Así de fácil Como muchos lo creen Entonces De verdad que esta canción Está muy interesante Muy buena la letra Y como siempre Sacando el pecho El orgullo mexicano No puede faltar Así que Escuchémosla nuevamente Para desmenuzarla ¿Les parece? ¿Les parece? Hagámosle El día que me muera Que la bandera me arrope ¿Ah? ¿Ah? ¿Escuchan? A los paisas que se fueron para el norte A buscar una mejor vida Sin usar un pasaporte Pura raza bien chingona No le aflojan ni tantito Fuck para esos que piensan Que ser mexicano es delito Somos lo más chingón de América Y eso está escrito Viva México ¿Escuchan? ¿Escuchan? Somos lo más chingón de América O sea Están hablando del continente americano Incluyendo norte, centro y sur Y yo creo que por este tipo de frases Es que a veces se malinterpreta Y muchos dicen Ay, es que el mexicano es muy crecido Y se cree mejor que todo el mundo No, lo que pasa es que en serio Les ha tocado pasar un montón de cosas desafortunadas De pelear contra un montón de gente Que los ha querido invadir Y que pues por eso se han convertido En el orgullo que se han convertido México cabrones Con mucho orgullo lo grito Verde, blanco, rojo y un águila Sobre un nopal devorándose una serpiente Qué chingón es México Qué chingón es su gente Y aunque tengamos fama De que somos delincuentes Visita nuestra tierra Para que no te la cuentes Eso es muy cierto Y siento que justamente Eso es lo que ha hecho las redes sociales Antes solo creíamos Todo lo que nos decían Los medios de comunicación tradicionales Donde salían estos políticos A decir Ay, es que México Y que son terror Ya saben O que solo están relacionadas Con el tema de las drogas O de los NAR Es que no puedo decir palabras Porque de hecho Tú estás muy sensible Últimamente conmigo Cálmate Cálmate Entonces cualquier palabrita que digo Me quita el video Me lo censura Me lo no sé qué En fin Sobre todo en mi otro canal Donde hablo de temas de política En Alexa López Ol Pero bueno En fin Eso es otro tema Entonces Pues sí Es la realidad Que les ha tocado vivir Para estar donde hoy día están Y pues Ni modo La papilla y su espadrilla Que robó al rico Pa'l pobre El mexicano no le raja Hasta que la feria le sobre Y nacimos en tierra seca Rodeados de plata y cobre Somos ricos sin dinero Y nos hace valer el doble Somos Que él dice él Con ricos Por los recursos Y esa es la razón Por la cual Están estos discursos Justamente que les estoy diciendo Que son discursos racistas Donde Ah, los mexicanos son esto Lo otro No, hay que ir Vivirlo en primera persona Y darse cuenta Que México es un país Que va mucho más allá De lo que se dice Y segundo Porque lo hacen Pues para continuar Con esas intenciones De invasión Y quedarse con los recursos Como lo han hecho Por siempre A través de la historia Crecimos con las canicas Y trompos en la banqueta Y desde chicos del equipo Bien puesta la camiseta Representamos a México Y a su gente sencilla El mexicano no se rinde Y nadie le quita su silla El mexicano nace Donde quiera Y donde se le antoje Me encantó esa El mexicano nace Donde quiera Y donde se le antoje El mexicano nace Donde se le da la chinga Gana Rifa cabrones Aunque su avario le enoje No existe mexa Que se raje Y que le afloje Verde, blanco y rojo Hasta que la muerte lo tope El mexicano nace Donde se le antoje Rifa cabrones Aunque su avario le enoje No existe mexa Que se raje Y que le afloje Verde, blanco, rojo, tope Soy mexicanote Con la piel color canela Defendiendo mi nación Sin importarme A quien le duela Represento a mi gente A mi colonia empobrecida Como Juan Escutia Por mi bandera Daría la vida Oigan, impresionante esto Cuando fui al castillo De Chapultepec Y estuve aprendiendo Un poquito De la historia en general De como estos niños Héroes De verdad Desde muy chiquitos Eran entrenados Para defender la tierra Y como de verdad Juan Escutia dice No, yo me lanzo Con bandera Y todo lo que sea necesario Para defender La soberanía del país De México De los colores de la bandera Impresionante Soy mexicanote Donde se aprende el comal De dulce, de rojo y de verde Aquí tenemos tu tamal Represento al rarámuri En la sierra occidental La virgen de Guadalupe La tierra del mezcal Chihuahua, Sonora Tijuana, Monterrey Aquí se graba tu nombre En la penca de un maguey Pirámide escalonada Enorme de Chichen Itza Yo sí amo a México No como la Yaritza Soy mexicanote Como el peyote Me gusta el chisme El desmadre El borlote Soy mexicanote Y lo diré hasta que me muera Viva México, cabrones Que viva mi bandera El mexicano nace Donde quiera Y donde se le antoje Rifa cabrones Aunque su avarión le enoje Rifa cabrones Esa parte no la entiendo O sea, rifa cabrones Como, bueno, me imagino Que es una connotación negativa Pero esa palabra Esa expresión de rifársela Es como algo bueno, ¿no? O sea, uno dice Oye, te la rifaste con esa canción O sea, la sacaste del estadio Estuvo muy buena Pero yo me imagino Que en esta expresión De se la rifa Con otros cabrones O sea, significará Como algo negativo, ¿no? Como que es el más chingón Sobre otros Me imagino No existe mexa Que se raje Y que le afloje Verde, blanco y rojo Hasta que la muerte lo tope El mexicano nace Donde se le antoje Rifa cabrones Aunque su avarión le enoje No existe mexa Que se raje Y que le afloje Verde, blanco, rojo Tope Arrancaron nuestros frutos Cortaron nuestras ramas Quemaron nuestro tronco Pero no pudieron Matar nuestras raíces Ya Es completamente Real A pesar de todas Las invasiones Que han tenido De que también Obviamente México Fue conquistado Aunque la palabra Conquistado No me gusta Fue invadido Por España A pesar de que Después tuvo también Que pelear Contra Estados Unidos En la historia También ha tenido Que pelear Contra los franceses Contra Si no estoy mal Este país Asiático No recuerdo Exactamente el nombre O sea, les ha tocado Lidiar Con muchas Con muchas cuestiones Y aún así Han tratado de exterminarlos Y siguen de pie Siguen de pie Porque tienen una Cultura muy fuerte Viva México cabrones Me encanta Me encanta Estuvo brutal Esta canción Como ya lo sabemos Como lo esperamos Y me gustó mucho Los chicos Con los que cantó La colaboración O sea, ellos La verdad Suena bastante bien Me gusta mucho No los conozco Pero vamos a ir A seguirlos también Y vamos a Darles el apoyo Que necesitan Y que se merecen Porque esto es La música Que vale La sociedad Tiene que escuchar Y más con este género Que me encanta Que refleja Lo que la gente Del pueblo Quiere expresar Uy, está rimuy Todo esa frase Así que A mí me encanta Vengan Buscamos aquí El canal De los chicos Que inclusive Está ahí Miren Se llama Team MBL Oficial Por aquí Team MBL Miren Me voy a suscribir Acá Y ustedes también Vayan Y los apoyan Para que crezcan Rapidito Y pues bueno Sean más apoyados Así que a mí Me ha encantado Esta canción Esta letra Está brutal Ustedes déjenme saber Qué opinan En los comentarios Son ustedes también Unos mexicanotes Se definen Se sienten así Déjenmelo saber Y los estaré leyendo Como siempre Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejar ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Alexa López Col Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es mexicano Mi sangre Es colombiana Es que saben Que estaba pensando En decir primero Mi frase favorita Y después dije No ya la dije Y mi mente Va a mil Entonces a veces No coordino Pero ya A ver Vamos a hacerlo de nuevo Mi corazón Es mexicano Mi sangre De colombiana Nos vemos en un próximo video Háganle a ver Chao pues mijos Háganle a ver Háganle a ver